Vamos a conversar ahora en teleentrevista con el señor Sebastián Rojas, gerente de sustentabilidad de Violantánidos, quien se comunicó con nuestro canal. Evidentemente, Sebastián vio la entrevista de Rodrigo Vera, ayer del Comité de Expertos que defiende a parte de la ciudadanía que está en contra de este proyecto para Penco. Y bueno, nos va a dar su versión también. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes. No te escucho, Sebastián. No sé si tienes habilitado el micrófono. Disculpa. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Ahí sí. Muy bien, Sebastián. Y bueno, pendiente de tocar este tema en todas sus aristas. Ustedes están detrás de esta iniciativa y la verdad es que tienen su propia versión de los hechos. Cuéntanos por dónde partir para que la población también sepa su versión. Bueno, como lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, Violantánidos es un proyecto minero que ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante un estudio de impacto ambiental en noviembre de 2018. Posterior a eso, se emite una serie de consultas en base a un informe de aclaraciones que se llama Ixara. Y antes de eso, ocurre la primera participación ciudadana, es una actividad que se realizó en enero de 2019, actividad que por ser un estudio de impacto ambiental es completamente obligatoria. Esta actividad está normada y regulada en la ley, tiene que ser difundida para que la ciudadanía vaya a conocer el proyecto y formular sus consultas. Sebastián, o sea, antes de avanzar, es decir, acá en el inicio tú me estás diciendo que sí se hizo partícipe a la ciudadanía, porque una de las críticas es que no se hace participar a la población en esto y tú me estás diciendo que sí, al menos en una instancia. Efectivamente, la ley establece que todo estudio de impacto ambiental tiene que tener una actividad de participación ciudadana y, como te comentaba, esta se realizó en enero de 2019. Ahora, ¿cuál es la crítica? Efectivamente, puede ir poca gente, hay poca asistencia, a lo mejor la fecha donde cae en verano, porque esto, digamos, no es durante todo el proceso, es un periodo de días que se abre paralelo a la evaluación ambiental en donde se realiza esta actividad. ¿Y cómo es eso en la práctica, Sebastián? ¿Se reúne a personas? ¿Se hace una consulta? ¿Cómo se hace? Hay dos modalidades, Francisco. Disculpe, hay un poquito de ruido. Hay dos modalidades. Una es la modalidad asamblea, en la cual se expone el proyecto en una presentación PowerPoint con gente, digamos, ubicada en sillas, puede ser, en un salón, una sala. O la otra es la modalidad casa abierta, que fue la que se efectuó en esa ocasión. La modalidad casa abierta consta de una serie de stands o estaciones en las cuales el proyecto se desglosa en distintas láminas, figuras, fotografías, ahí es donde se expone, ¿no es cierto?, el proyecto y los distintos capítulos, principalmente, del estudio de impacto ambiental, colocando las medidas de mitigación, colocando los planes de compensación, los impactos significativos. Recordemos, este proyecto es un estudio de impacto ambiental porque genera impactos significativos. Y estos impactos significativos son los que tienen que ser evaluados en este proceso. Entonces, en toda esta actividad se presenta el proyecto y se desmenuza todo el estudio de impacto ambiental para que la ciudadanía quede al tanto de cuál es la propuesta del titular. Ahora, el objetivo, después de las consultas, que tanto la ciudadanía como la autoridad pueda establecer críticas, mejoras y solicitar acciones para ir en la mejora del estudio que se hace, que contempla diversas actividades en terreno. Para preparar un estudio de impacto ambiental hay que conocer muy bien el territorio, se hace una línea de base ambiental que se denomina que son años o meses de monitoreo en terreno por parte de especialistas y científicos que van a la localidad in situ a levantar desde calidad del aire, flora, fauna, vegetación, arqueología, paleontología, hidrología, hidrogeología, hidrografía, entre otras componentes. Sebastián, ¿qué los motiva a llevar adelante esta iniciativa y cuál sería el beneficio para Penco y la región del Bío Bío? Bueno, muy buena tu pregunta, Francisco. Yo creo que somos muy afortunados de tener un país con características con las cuales tenemos una cordillera con minerales como cobre, plata, y en este caso se da un capricho de la naturaleza donde ha hecho un trabajo benévolo, creemos, para extraer un mineral distinto que aporta un valor distinto hacia futuras tecnologías que hoy día son claves para descarbonizar y para tener un mundo menos contaminado. Este proyecto, si fuese convencional, si tuviese la misma filosofía que proyectos de la misma categoría que se realizan fuera del país, por ejemplo China u otros similares, o bien la minería convencional que se realiza acá, que es otro tipo de minería, pero minería al fin y al cabo, no sería posible ejecutarlo. Entonces creemos, estamos convencidos de que la manera en que vamos a desarrollarlo, la manera en cómo vamos a operar para obtener este producto que es benévolo y es escaso en el mundo, es sin lugar a dudas una oportunidad tremenda que agregue valor a la comuna y a Chico. Sí, para uno de los campos como la electromovilidad, ¿cierto? Que es una oportunidad de progreso para el futuro y desde ya, evidentemente, bajo la lógica de tu argumento. Pero está la crítica a este proyecto, la intervención en el terreno, el bosque nativo, la eventual contaminación, ¿qué responden a eso? Bueno, como te decía, es la preocupación máxima del proyecto y del equipo que está desarrollando el proyecto hoy día es asegurar que la calificación ambiental se obtenga bajo los criterios que la ley establece e inclusive más allá. Te puedo señalar al respecto, por ejemplo, las zonas de extracción, que mucho se ha dicho que son rajos gigantes que vamos a explotar y que muestran fotos, las fotos, las imágenes que he tenido la oportunidad de ver dicen relación con yacimientos de Estados Unidos, Canadá, en donde se ven profundas perforaciones, profundos rajos, en donde solamente la superficie de ese va a ocupar o ocupan la superficie que vamos a tener nosotros para el proyecto completo. Este proyecto considera intervenir no más allá de 240, 250 hectáreas de un paño total de 500 hectáreas, en donde ya hay un uso industrial mediante una actividad forestal. Eso por una parte. Segundo, los rajos que vemos en las fotos, un rajo por sí solo puede tener 400 a 600 hectáreas, por sí solo. Nuestros rajos no son ni siquiera rajos, son zonas de extracción bastante simples que modifican la topografía a un nivel superficial, ¿no es cierto?, de los primeros 40 metros de superficie. No es más profundo que eso. Entonces, si lo comparamos con minería, es casi minería de cantera. La minería, recordemos, también convencional utiliza explosivos para hacer tronaduras, que es la principal fuente de emisión de material particulado. Y como te decía, afortunadamente, la naturaleza ha hecho un trabajo tremendo para facilitarnos esta pega de extraer el mineral, en donde nosotros no requerimos de tronaduras, explosivos y tampoco chancados, que son procesos muy, muy, digamos, que aportan mucho a la dispersión de contaminantes hacia la atmósfera. Sebastián, ustedes comprenden la preocupación de la ciudadanía y estos comités, estas organizaciones, al alero de, o ven que se está desinformando, y que esto podría esconder otro tipo de intereses. Francisco, para que se entienda en todo aspecto, nosotros somos los primeros embajadores de informar, estamos puertas abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana, y en eso quiero ser muy enfático. Nosotros, desde agosto de este año, y quiero hacer una reflexión sobre estas fechas que te voy a dar, empezamos una profunda estrategia de relacionamiento con comunidades y con autoridades. Es decir, queremos ser los primeros que difundamos en qué consiste el proyecto. Sin lugar a dudas, este proyecto efectivamente tiene una falencia, que al ser administrado anteriormente por otro titular, estamos hablando desde la fecha de que se ingresó al estudio de impacto ambiental, previo al ingreso del estudio, habitualmente, se hace y se recomienda hacer un relacionamiento comunitario anticipado, que es completamente voluntario, no es obligatorio, y este proyecto carece de esa información previa al ingreso del estudio. Nosotros estamos al tanto de aquello, nos hemos hecho cargo, y desde que Hochschild adquirió la compra del proyecto de Biolantanidos, desde octubre de 2019, se arma un equipo completamente nuevo, que este año ha abordado esa condición a través de esa actividad. Nuestro plan es relacionarnos con la comunidad, nosotros somos un vecino nuevo y entendemos completamente la preocupación y somos los primeros en abordar este plan en donde queremos desarrollar iniciativas en conjunto con la comunidad a futuro, en base a las necesidades de cada localidad. Como ejemplo, te puedo decir que ya nos hemos juntado con diversas uniones comunales, tanto en PEN, con Concepción, y otros organismos funcionales, juntas de vecinos, y hemos tenido una muy buena acogida, a pesar de que hay oposición, a pesar de que hay detractores, nuestra intención no es convencer a nadie, nosotros queremos conversar y tener un lazo de confianza a largo plazo, porque este proyecto está aún en evaluación ambiental, nosotros no podemos hoy día hacer ningún tipo de actividad en terreno, no se hace nada que no sea lo necesario para abordar y fortalecer las preguntas técnicamente que nos hace la autoridad y la ciudadanía. ¿Quiénes están detrás de este proyecto, Sebastián? ¿Qué privados hay para que la gente también conozca? Bueno, Violantanio es un proyecto que tiene larga data, yo debo destacar acá, así como yo destaco, Chile tiene una presencia impresionante de ingenieros civiles que diseñan con normas sísmicas, tenemos una habilidad tremenda, aquí hay completamente un proceso innovador de tecnología chilena que se desarrolló por especialistas chilenos, ingenieros chilenos que vieron esta opción y que se fue desarrollando un proyecto poco a poco que por ser bueno y ser positivo lo adquiere una empresa como Hochschild que a nivel mundial es bastante reconocida por su éxito en desarrollo minero y preservación, ¿ya? entonces no es como que alguien esté detrás, o sea, el capital inversionista ¿Esa empresa era la peruana que se dijo en su momento? ¿Es China? No, es peruana, es peruana, aquí no hay ningún chino involucrado, son 100% capitales peruanos que se interesan por este producto que es un producto completamente nuevo y nos amplía la matriz digamos de exportación en Chile, le agrega valor y debido a que ellos tienen una política bastante sustentable apuestan por este proyecto yo creo bajo mi juicio es que es bastante innovador. Muy bien, se nos acabó el tiempo pero alcanzamos a conversar bastante y quedaron algunos puntos claros desde su perspectiva Sebastián, así que te agradezco este diálogo con TVU Noticias, veremos qué sucede con esta iniciativa. Muchas gracias Francisco, un gusto.